¡Gracias! ¡Gracias! ¡Habamos saqueado en la fuerza, la dicha, el corte negre! ¡Tienes saqueado en la fuerza y el corte negre! ¿Quién ha saqueado en la fuerza con los otros? ¡La misma mierda es! ¡Pesores! Pepe! ¡La misma mierda es! ¡Pesores! Pepe! ¡La misma mierda es! ¡Tesores! Pepe! ¡La misma mierda es! ¡La misma mierda es! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!